Pasamos ahora al embajador de Taiwán en la República Dominicana, Valentino Tang, quien aseguró que su país exporta e importa anualmente al territorio dominicano alrededor de 130 millones de dólares en productos como parte de las relaciones comerciales que existen entre ambas naciones. El diplomático realizó un recorrido por el Centro de Atención Integral para la Discapacidad con una delegación de legisladores de su país. Hemos visitado CIRT para ver cómo era la posibilidad a través de toda la ayuda del gobierno dominicano para promover la explotación. El presidente Alcaid dijo que Taiwán está interesado en el funcionamiento del centro para reaplicarlo.